¿Cuáles son los síndromes de personalidad de pingüinos antárticos? Nos encontramos en la pingüinera de Vaporcol, en Isla de Excepción, un grupo de investigadores del proyecto Perpantar, en el que estamos estudiando los síndromes de personalidad de pingüinos antárticos, síndromes de personalidad y comportamiento, con lo que esperamos poder explicar cuáles son las respuestas que tienen estos animales ante el cambio climático. Andrés Barbosa Alcón tenía como hogar científico una inmensa Antártida. Un lugar árido y helado que compartía con otros investigadores, pero sobre todo con los que se habían convertido en familia cercana, los pingüinos Papua, Adelia y Barbijo. Veinte años de campañas antárticas lo convirtieron sin duda en un científico polar de primera línea, que no dudaba en divulgar los devenires de las colonias y del continente blanco. Incluso se convirtió con su voz cálida en medio del frío, en un eficaz corresponsal antártico en la radio pública. Pero hasta llegar a los pingüinos hubo otros recorridos científicos, por París y Badajoz, al acecho de golondrinas y aviones, también por Almería, otro espacio árido, además de la isla de Svalbard, más allá del círculo polar ártico, donde el objeto de sus investigaciones fueron los escribanos nivales. Organizó multitud de campañas y expediciones dentro de su trabajo como investigador científico del CSIC en el Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Yo tuve la suerte de conocer a Andrés en la misma Antártida. Y en una situación, pues como suelen ser estas situaciones en la Antártida un poco complicadas, y en esas situaciones pues siempre las cosas o pueden salir bien o pueden salir mal. Y con Andrés pues salían bien, salían bien porque era muy fácil trabajar con él. Igual que aquello fue casualidad, que los deos acabamos allí y nos conocimos en una playa de la isla de Excepción, pues luego las casualidades hicieron que coincidiéramos en muchos otros sitios. Eso hizo que trabáramos una amistad muy buena en cuanto a colaboración científica, lo cual no siempre es fácil en ciencia, porque muchas veces hay mucha competitividad y eso se hace complicado. Pero con Andrés todo era muy fácil siempre. Y lo bueno de Andrés era eso, él a lo mejor se había ido a la Antártida varios meses, hacía mucho que no le veías, pero te encontrabas al día siguiente y podías hablar con él como si lo hubieras visto la mañana anterior. Era una persona pues así. Ha sido entrañable. No solo se nos ha ido un gran científico, que lo era, una persona muy preocupada por la conservación de la naturaleza, sino además que se nos ha ido un gran amigo. Pero su esfuerzo no solo fue sobre el terreno, sino también en los despachos. Fue tesorero de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, participante activo del Comité Científico de Investigación Antártica y gestor del Programa Polar de la Agencia Estatal de Investigación. De Andrés querría destacar que además de ser un excelente investigador y gestor científico de temas polares, era sobre todo un gran compañero. Generoso en el esfuerzo y capaz de transmitir siempre serenidad y tranquilidad en las conversaciones, lo cual era una gran virtud. Deja un gran hueco entre sus amigos del museo. En 2016, su pasión por las aves le llevó a Seo Berlaif, la Sociedad Española de Ornitología, convirtiéndose en su vicepresidente. Aquí el abanico se abrió mucho más. Y fue entonces cuando aprovechó su experiencia de campo para orientar estrategias de conservación de especies y hábitats amenazados. Andrés Barbosa era, sin ninguna duda, la expresión de lo que es Seo Berlaif, un científico conservacionista. Pero sobre todo, Andrés, creo que tenía esa gran habilidad de los pingüinos que estudiaba con tanta excelencia. Hacía fácil lo difícil. Y siempre hacerlo con algo que siempre le comentaba. Cómo se puede tener tanto talento y talante a la vez. Para Seo Berlaif ha sido totalmente determinante. Creo que no se puede entender ni el presente, ni se podría entender el futuro de Seo sin nuestro querido Andrés Barbosa. Me gusta decir que lo mejor que nos ha dejado Andrés es su brújula de la Antártida. Esa que permite hacer fácil lo difícil. Y desde aquí me gustaría decir que ya le echamos de menos. Claro que sí. Pero que su gran legado, esa brújula de la Antártida, nos va a guiar en Seo en los próximos diez años. Querido Andrés, allá donde estés, vuela siempre con nosotros. Pero sobre todo, no dejes de permitirnos hacer con talante y con talento eso por lo que has luchado durante toda tu vida. Y es naturalizar la sociedad para humanizarla. En medio de esta sugerente y fructífera carrera y como prioridad indiscutible, la vida familiar, enriqueciendo todos los caminos emprendidos. Que Andrés todavía tuviera tiempo para tocar el saxofón en la Big Bang Tony o para pintar acuarelas es casi un misterio. Lo que sí es empíricamente comprobable es que ciencia, compromiso, altruismo y arte compusieron en él una fórmula vital de la que todas las personas cercanas nos hemos favorecido. Por supuesto también, sus queridos pingüinos.